que tenemos hoy y el trabajo que se inicia hoy en el cual vamos a definir algunos, a socializar y a validar algunos lineamientos que la política se ha propuesto definir en relación con los comités de ética de investigación, en relación con los principios que requeriría el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre las necesidades de formación en temas de ética, bioética, integridad científica y también sobre la gobernanza del sistema. Creo que son temas muy importantes, son temas que venimos hace ocho años trabajando y que poco a poco hemos tratado de generar algunos lineamientos que nos permitan estar más orientados hacia la búsqueda de un objetivo común. Realmente quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados, nuestros conferencistas, a John Havens, al doctor Jordanis, que son, digamos, nuestros invitados internacionales. Van a decirnos cosas interesantes, a veces uno necesita que desde afuera le digan que lo que está haciendo tiene algún sentido, a veces uno no confía mucho en sí mismo. Yo creo que este va a ser un ejercicio muy interesante. Agradecer, claro, al doctor Gabriel Cancino, el jurídico del ministerio, que nos va a traer el saludo de parte de la ministra, y a todos los que están aquí, a María Solano, a Ingrid Horta, los representantes, digamos, los coordinadores nacionales de la red nacional de comités de ética, de investigación, a Lely, que ha siempre sido nuestro apoyo para muchas de estas cosas, a Daniel, que está desde el ministerio también apoyándonos, y a todos los presentes. Efectivamente, que sea una muy buena jornada. Este es un inicio, vamos hasta el 28 de octubre. Toda la información está en la página del ministerio, de todas maneras, al final haremos alguna breve presentación si alcanzamos, un breve recorderis, pero cualquier inquietud que ustedes tengan en la página del ministerio está el micrositio del octavo diálogo nacional sobre ética de la investigación. Muy bienvenidos todos y muchísimas gracias por su asistencia. Empezamos. Empezamos con el doctor Gabriel Cancino, que va a ser unas palabras de parte del ministerio. Muchas gracias. Gracias, Deyanira. Muy buenos días para todos los asistentes a este octavo diálogo nacional sobre ética de la investigación, conversando desde las regiones. Como delegado de la señora ministra, Manuel Gisela Torres Torres, y de la señora viceministra, Sonia Esperanza Monroy, me siento muy honrado de poder expresar algunas ideas con la intención de instalar este evento. No podría jamás tratar de igualar mi experiencia en el campo de la investigación y de la ética con la de cada uno de los participantes en este diálogo, pero lo que sí puedo hacer desde esa experiencia es agradecer a cada uno de ustedes por el empeño puesto en sacar adelante estos temas relacionados con la ética de la investigación, la bioética, la integridad científica, el reconocimiento de las necesidades de creación de comités en estas materias, así como de la necesidad de formación y capacitación en las mismas áreas. Otro aspecto a destacar desde el ministerio en este diálogo es el referente al énfasis regional que tiene, no solamente por cuanto a la política de ciencia, tecnología e innovación para los próximos 10 años así lo exige, o porque es un imperativo de orden constitucional, sino también porque el acercamiento con cada una de nuestras regiones enriquece la discusión y empodera las propuestas. He leído con atención la declaración de la red bioética UNESCO con ocasión de la pandemia y en especial lo señalado en los puntos 3 y 4 de la misma, y creo que si bien es cierto el pronunciamiento se origina con ocasión de la emergencia sanitaria, las apreciaciones que se realizan deben ser una constante. El definitivo establecimiento de instituciones como consejos y comisiones de bioética formadas por expertos bioeticistas que asesoren a los poderes públicos en particular y a la sociedad civil en general, y la preocupación respecto a la existencia de rigurosos estándares médicos científicos y particularmente éticos en todos los casos, evitando toda forma de discriminación o selección que limite el acceso de algunos individuos en favor de otros, deben ser objetos de permanente análisis, discusión y regulación. No puedo intervenir en este espacio breve sin apropiarme de alguna de las ideas de la persona que más cerca ha estado de mi corazón y que ha sido mi maestra natural en las aulas y que tiene una estrecha cercanía con los temas aquí tratados. Emilsen González de Cancino, mi madre, que en una intervención en la cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre en la conferencia titulada Una aproximación jurídica y bioética a las decisiones sobre el nacer y el morir, señaló lo siguiente. A propósito de las TRHA y del comienzo y el final de la vida de los embriones, porque aunque pueda negarse su personalidad, así lo ha hecho la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia del aborto. Es claro que tienen vida. Surgen preguntas inquietantes para la filosofía del derecho. ¿Debe este ocuparse de regular la entera vida de las personas? ¿Dónde están los límites entre el derecho y el no derecho? Pues bien, es precisamente el establecimiento de principios sobre ética de la investigación y bioética, la constitución de los comités de ética de la investigación y otras acciones que ustedes están llamados a desarrollar, las que comienzan a configurar estos límites para que la transición de una situación, de una investigación, de una decisión entre el derecho y el no derecho pueda darse de una manera un tanto más liviana y que sea moralmente aceptable para la gran mayoría de nosotros. Quiero terminar esta intervención agradeciendo a los investigadores que participan en cada una de las mesas de trabajo, algunos que se vinculan a título institucional, otros a título personal, en la gran mayoría de los casos a de norma, lo cual enaltece aún más la labor desarrollada, pero también refuerza la idea de una urgente necesidad de aumentar en el país el presupuesto para el sector de la ciencia, tecnología y la innovación. Por último, gracias también a nuestra funcionaria Yanira Cruz por su inagotable fuente de energía en el liderazgo de este tema al interior del ministerio. Mil gracias y bienvenidos a estos octavos diálogos. Un feliz día para todos. Bueno, muy buenas gracias doctor Cancino por su intervención. Ustedes se han dado cuenta que hemos tenido una intervención de lujo. Como dijo el doctor Cancino, pues su maestra no ha sido nada más y nada menos que la doctora Emilsen de Cancino, que también nos ha acompañado en estos diálogos. Damos entonces la palabra a la Red Nacional de Comités de Ética para que por favor inicie su presentación. Gracias. Buenos días. Un saludo en nombre de la coordinación de la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación. Solamente recordar que la política de ética, investigación de ética, integridad científica dentro de uno de sus objetivos tenía la conformación de esta Red Nacional de Comités de Ética como respuesta a la necesidad de fortalecer la institucionalidad al interior de las organizaciones como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Red está conformada por siete nodos regionales. Inició su primera instalación el 6 de diciembre del 2018. En ese momento la coordinación general estuvo a nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Es el momento de agradecer a la universidad y a las doctoras Carmen Alicia, Afife y Natalí durante el tiempo que estuvieron al frente de la coordinación. En el momento del inicio de la red se contó con 131 comités miembros fundadores y a la fecha se cuenta con 175 comités. En este momento para el año 2020 se inicia la coordinación a cargo de la Universidad de los Andes y el Hospital Militar Central. Encuentran aquí el nuevo correo que va a tener la coordinación general de la red. Y aquí está el equipo que va a estar a cargo de esta coordinación, la doctora Katie Vázquez, Juan José Rodríguez, la doctora Lady Joana Franco, la doctora María Alejandra Solano y mi nombre en representación del Hospital Militar Central. A continuación, la presentación de la página de la red. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias Ingrid. Mi nombre es María Alejandra Solano y vengo a hacer esta presentación de la red en nombre de la Universidad de los Andes. Dispusimos esta página de internet y decidimos estos contenidos para ustedes para lograr integrar los diálogos y lograr ampliar todas las discusiones que hemos venido llevando las diferentes instituciones involucradas en este esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En esta página encontrarán la descripción de la red. En primer lugar, los antecedentes institucionales que nos llevaron a crear esta red, los nodos regionales con todos los datos de contacto para que podamos seguir en contacto entre nosotros, todos los documentos institucionales que nosotros creemos durante este diálogo y un calendario de eventos que nos ayude a promocionar todo nuestro trabajo conjunto. Los invitamos muy especialmente a que nos ayuden a enriquecer este sitio. Esta es una página, una herramienta para ustedes y es parte de lo que queremos aportar como coordinación a este esfuerzo interinstitucional. Por parte de nosotros agradecemos al Hospital Militar por acompañarnos y por estar dispuestos a asumir esta responsabilidad con nosotros y esperamos poder trabajar en conjunto por mucho tiempo más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay más aspectos relevantes para mencionar, yo creo que podríamos empezar con la primera presentación. ¿Está bien? Sí, 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 no hay problema. Entonces, de pronto nos quedamos despacito al final. Doctor John Havens, ¿estás listo? Por favor. Doctor Havens, por favor turn the camera on and yeah, it's your turn for the presentation. Gracias. 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 John. Yes. Yeah, we listened to you. Perfect. I thought I was starting in 15 minutes. Am I going now? Yeah. I'm going now. Okay. Yeah. One sec. Hey, Sophie. I'm late. Can you turn off the water for me when it boils? Yeah. Thank you. Sorry, I was getting coffee. No problem. Thanks. Estoy listo ahora, ¿sí? Estoy listo ahora, ¿sí? Go ahead. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Sí, para turn and say tar. My pleasure. Oh, I'll share my screen. Mm-hmm. Okay. Okay. Yes. And you can start, well, when you want. Oh, okay. Ready? Yeah. Yeah. Basically, we are, you know, I'm going to start off. 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 A little bit, like, before schedule. So. So, yeah. That's why. Okay. Then, I'll start. Hola y buenos días. I'm John Havens. Mi español necesito practicar. Lo siento, necesito hablar en inglés. Pero gracias para Alejandro que a transitar conmigo. Muchas gracias, amigo. And today I'm speaking about prioritizing well-being in the age of the algorithm. I'm speaking for myself, although I'm on staff at IEEE. So, who are we counting on in society right now? ¿Con quién contamos en nuestra sociedad hoy en día? The caregivers. ¿Los cuidadores? ¿Quiénes nos cuidan, digámoslo así? Caregivers. Sí. Sí. These are the people during COVID we are looking to keep us safe. Estas son las personas que durante la época del COVID se han encargado de mantenernos seguros. But ¿Pero? Who are we not counting in society right now? ¿En quién no contamos en la sociedad de hoy en día? The caregivers. También los cuidadores. GDP. The statistical measure. GDP. La estadística del EDP, del ingreso per capita. Does not measure caregiving. Esto no me debe como tal el cuidado como tal. ¿Sí? So, necesito pregúntale. ¿Sí? A la toda gente y society también. What are we optimizing for as the definition of success? Listo. ¿Qué estamos optimizando para la definición del éxito para la inteligencia artificial? Es una pregunta para todos. So, ask an example. Facebook in 2018 did research on something called meaningful social interactions. Facebook y Twitter realizaron un estudio en el año 2008 llamado la interacción social significativa. Sí, pero solamente los estatísticos que usualmente hay más de los finanzos. Los financials. Dinero. ¿Sí? Sí. Sí. even though they wanted to measure well-being, the only metrics they had focused on financial metrics. ¿Sí? A pesar de que fue un estudio que se trataba de buscar el bienestar por medio de las redes sociales, en este caso Facebook, se enfocaron únicamente en términos financieros, el bienestar a través de como tal del dinero. ¿Sí? Sí. Sí. what what we measure is what we count. Lo que medimos es lo que es lo que podemos contar. What we don't what we don't measure we don't even see. Lo que no medimos es algo que pues básicamente tampoco vemos. Es es problema. ¿Sí? Ese es el problema. So what should we be optimizing for as the definition of success? ¿Qué es lo que deberíamos optimizar con la definición del éxito para la inteligencia artificial? Well being en inglés. ¿Sí? Well being en bienestar. En Ecuador y otros partes de Latino América y el mundo también. I it's also called buen vivir. ¿Sí? Buen vivir. The good life. It's no hay solamente de sonrisa es el totalmente de su vida. Su educación su mental and physical health well being. And bien no es bienestar como tal no se trata simplemente de sentirse feliz sino se trata también de un bienestar también mental y físico. ese es el concepto desde donde se aborda desde donde se toma el concepto de bienestar que por ejemplo es algo que también se tiene en cuenta en países como Ecuador. And Joseph Stiglitz un famoso economista Nobel Prize he says as do many thought leaders around the world especially from the global south Costa Rica Ecuador también si global south well-being as a societal measure of success is what they say we should do. Bien, listo. Un economista llamado el señor Stiglitz mencionaba que el concepto de bienestar es algo que también debe ser medido y debe ser de importancia para el ser. gracias Alejandro por qué por qué por qué why should we be optimizing well-being as the definition of success por qué deberíamos optimizar el concepto de bienestar como la definición del éxito para la inteligencia artificial artificial Alejandro can you translate this into Spanish yeah please bien listo pasos de ética para una inteligencia artificial confiable comisión europea del grupo de expertos del alto nivel en la inteligencia artificial como creemos que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformarse activantemente la sociedad la sociedad inteligencia artificial no es el team per se pero es más una un 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 bien pero es más la promesa de incrementar el el desarrollo humano por lo tanto mejorar el bienestar individual y social como un como un bien común así como brindar el progreso y la innovación en particular la inteligencia artificial los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a facilitar el desarrollo de de los de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos por la ONU y apoyando como nosotros monitoreamos el proceso hacia la sustanabilidad y la cohesión social de los indicadores de cohesión social y esto está en Iliad yes please gracias so the point here is if these principles coming from the EU say AI is not an end in itself but it is there to increase human and I would add environmental flourishing this is the definition of societal success we should use for artificial intelligence it the concept de como tal de 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 bienestar para la inteligencia artificial también debe estar enfocado como tal a los conceptos del medio ambiente es una también de las de las en cuanto a medio ambiente es también el desarrollo al al desarrollo Yo como tal del medio ambiente. Sí, por favor. Entonces, necesito, hay en inglés, pero, pero en general. Pero, esto es sección con el rojo. Sí, por la experiencia. Sí. Bienestar y, eh, eh. Alejandro, yo creo que en el sentido, discúlpame, yo creo que en el sentido que le está haciendo el doctor James es más bien, bien ser, el ser en general, el integral. Me parece que es más orientada a una traducción de bien ser. Del bien ser, pues, sí, realmente, well-being es bienestar. Bueno, pero, pues, bueno. Bueno, entonces, el bien ser de la sociedad y del medio ambiente. Sí. Ok. Yeah. Things like trustworthy AI. Sí. Cosas como la, eh, eh, una inteligencia artificial confiable. Right. Um, uh, safe AI. Eh, 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 ayuda, bueno, guarda, salva como tal a la, 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 la inteligencia artificial. These are things we must do. Es algo que tenemos que hacer. But they are not ultimate results for how to improve society. Pero, eh, 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 los puntos, eh, eh, principales en los cuales, eh, nos enfocamos en la sociedad. Can you please repeat that part, please. Sure. Para mejorar la sociedad. Improved the society. Mm-hmm. La inteligencia artificial debe ser segura y debe ser confiable De tal manera que los resultados sean también confiables Y de eso es lo que se debe tratar como tal El desarrollo de la inteligencia artificial Ok ¿Qué es well-being? ¿Un indicator o index? ¿Un indicador del bienestar o del estar bien? Uno solamente es the social progress index Solo uno de ellos es el índice de progreso social Ese es solo uno de los índices del estar bien, del bienestar The center here talks about foundations of well-being Los índices acá pues el principal habla de los principios del bienestar Puedes medir estas cosas No es algo invisible y no es solo un sentimiento Puedes medirlo If that seems hard Si eso parece difícil In business We measure everything Si eso parece difícil En los negocios se mide todo In advertising These are just some metrics That we use To measure things like sentiment Sentiment En los medios publicitarios se puede medir Se mide mucho Sentiment Es similar con emoción Si Pero We have ways to measure those things So measuring well-being Can be done Los sentimientos están reflejados a las emociones Pero también se pueden medir Entonces por eso Se puede tener una Una medida para Para hacerlo Y es algo pues que Se puede hacer This recent survey Este reciente estudio Of 150 CEOs De 150 CEOs Bueno, gerentes Shows why purpose Or well-being Is good for business Muestra el propósito De por qué el bienestar Es algo importante Para los negocios 91% Of those CEOs Said 91% De esos gerentes Dijeron Business must benefit All stakeholders Not just Shareholders El bienestar Debe beneficiar A todos los stakeholders Y no solo A los shareholders Which means You must Measure More Than just The single Bottom line Por eso es importante Medir No solo Enfocarse En medir Solo una Una línea Al final Si Necesita Necesita Más Que solo Dinero Solamente Si Necesito Que quiere decir Measure Medir 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 Necesito Medir El Enfermenta Y La gente También Los tres En unison Si I will be Necesito Medir Los tres En inglés Hay The triple Bottom Line En inglés Se llama La 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 How Can we Optimize Well Being As The Definition Of Success How Podemos Optimizar Bienestar Como la Definición De Éxito Para La Inteligencia Artificial In The Country Of New Zealand En Nueva Zelanda They Created Their Well Being Budget Ellos Crearon El El Presupuesto Para Bienestar In The Top Part Of This Chart With The Red Section En La Part Superior De Esta Tabla Con El Rectángulo Rojo That's The Old Way They Measured Their Budget Esa That That And And You Can See In The Middle Box They Say A Focus On Money And Strategic Alignment See Como podemos ver en el recuadro central de esa sección, vemos que se centra como tal en la parte económica, en el dinero. But in the new well-being budget, en el nuevo diagrama del presupuesto, the definition of success is about well-being. La definición de éxito está relacionada con el bienestar. So when they are designing their artificial intelligence systems, entonces cuando ellos están diseñando sus sistemas de inteligencia artificial, this holistic view of well-being provides the definition of success. Esa visión holística del bienestar está relacionada con el concepto de éxito. So, for instance, por ejemplo, with their children, con los niños, look how specific they measure the well-being of their children in New Zealand. miremos que es muy específico lo que ellos miden en el campo del bienestar para los niños. So, for poverty, they have three different specific measures. Para la pobreza tienen tres puntos principales por con los cuales se mide ese ítem de pobreza. So just imagine how much more they and all of us can help our children. Imaginemos cómo ahora todos nosotros podemos ayudar a los niños. Cómo se enfoca en los niños. Si desarrollamos la inteligencia artificial artificial al inicio del diseño. We were not only asking how do we increase the single bottom line. Pues podemos enfocarnos en cómo mejorar, cómo hacer crecer esta sola línea. Y las líneas financieras y de riesgo por sí mismas. Pero, ¿cómo puede este sistema artificial artificial inteligente para mejorar las vidas de los niños? Pero, ¿cómo puede este sistema de inteligencia artificial mejorar los modos de vida de los niños? And, with every single thing we design, we also were asking Y con cada cosa que nosotros estemos diseñando, entonces debemos preguntarnos ¿Cómo este artefacto que estoy diseñando puede mejorar el medio ambiente? Bueno, el ambiente. This is how people and the planet have success. Because what is success if people and the planet are not counted first? Porque pues están teniendo porque no no se puede tener el éxito si no tenemos en cuenta que el planeta y la gente es lo que debe ir primero. Um, uh, where I work donde yo trabajo We create standards Creamos estándares IEEE or IEEE is where I work IEEE es donde yo trabajo Si We created this standard called IEEE 7010 2020 El estándar que creamos es el IEEE 7010 2020 And it's a lot to read Don't worry The diagram on the left El diagrama de la izquierda shows a process we've created Muestra el proceso que por medio del cual creamos el estándar For people building artificial intelligence Donde la gente desarrolla inteligencia artificial To learn about well-being indicators Para aprender de los indicadores de bienestar And the indicators are for people and planet and profit three sets of indicators Y los indicadores están basados en tres puntos que son la gente el ambiente y la ganancia tres indicadores So when people are designing these systems Cuando las personas están diseñando sistemas They can get data from these different indicator sets Pueden obtener datos de estos tres indicadores and they can see the people and the data they didn't see before like the caregivers Sorry something popped up here So would you please say again please Sure When people have these indicators Cuando las personas tienen estos indicadores They can see the people and the planet like they never have before Pueden ver las personas y el planeta como nunca los han visto antes This is another program Este es otro programa That I would love to have someone from Colombia from someone on the call today to join this work We'd be honored It's free Este programa me gustaría mucho que participara alguna persona de Colombia Sería un honor y es gratis sin cost We need people from Colombia and the global south to help us understand how to do this work that I've talked about today Necesitamos personas de Colombia y del globo sur para que participen de este programa Yeah Okay I'm almost done My last question Last slide How will you optimize well being as the definition of success How optimizar the definition of bien estar as an indicator of success I can't wait to find out no puedo esperar para averiguarlo Gracias y gracias Alejandro Alejandro muy bien Thank you Gracias Thank you very much Alejandro hay una pregunta en el chat Sí 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 la Alejandro te parece que recogemos como en una pregunta lo más si te parece mientras yo trato de señalar algunos puntos que me parece importantes de la intervención de John vale en primer lugar explicarles explicarles que no se hizo una traducción simultánea porque como dicen algunos se debe adquirir una licencia y realmente hasta hace dos semanas entendimos que era necesario que se iba a hacer solo en inglés entonces es muy corto tiempo para una contratación no es una disculpa creo que es una explicación que hay que dar pero de todas maneras quisiera recuperar dos ideas claves de todas las que señaló John que me parece importante y es por eso que nos interesó que nos hablara hoy en este ejercicio y es básicamente dos cosas una que tiene que ver con esa idea de bienestar y bien ser que si bien se traduce como bienestar fíjense que habla más de un digamos de un desarrollo humano integral y me pareció muy importante no solamente porque digamos ya estamos en un desarrollo de la inteligencia artificial que es imparable pero las observaciones que nos señalan digamos sobre la necesidad de generar unos indicadores que realmente garanticen la seguridad del uso de la inteligencia artificial artificial y que eso tiene que ver con una responsabilidad ética eso era digamos el aspecto más importante yo ya he hablado con John y le he dicho que efectivamente desde Colombia we won war with him queremos trabajar con él vamos a hacer una mesa de trabajo en este tema de inteligencia artificial como hemos hecho sobre otros temas y queríamos básicamente abrir este panorama a temas que a veces parece que no lo son tanto pero que finalmente la inteligencia artificial igual como lo decía el jurídico el ministerio al iniciar digamos que nos plantea muchísimos interrogantes que algunos seguramente desde la ley se podrán abordar pero que en su mayoría son un tema de ética es decir son una responsabilidad más individual Alejandra tenemos algunas preguntas lo otro que quería decirles es que el doctor Javens que no lo señalamos digamos que no lo señalamos en el inicio la idea de mostrar digamos la importancia de poder vincularnos con estas organizaciones y ustedes ven digamos el doctor Javens en la organización que trabaja sobre ingeniería la inteligencia ética de la inteligencia artificial fíjense que nos están haciendo una invitación a pensar claro hay que pensar en los negocios claro hay que pensar en el bienestar claro hay que pensar en los desarrollos pero nunca olvidar este componente ético y sobre todo la propuesta que nos está haciendo y es que el sur no quede por fuera de estos ejercicios entonces en la medida de lo posible vamos a tratar de integrarnos y nos interesa nos parece interesante ver ese contraste entre Javens que nos acaba de hablar y el expositor que viene que ya ahorita comenzamos Alejandro tenemos algunas preguntas que podamos mencionar Sí, 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 sí está bueno fue la tuya y la otra que viene que viene Mr. Javens Dr. Javens ¿Cómo orientar y garantizar el desarrollo de la inteligencia artificial sobre los modelos y los objetivos y los objetivos en los países en los países en los desarrollos en los países bueno some people are inquiring how they can participate of this program you have already presented thank you and Alejandro I answered Adeliana Rincon's answer in English gracias señora Rincon do you want to translate that and then I wanted to speak to the emerging country question okay yes please okay well first of all the first one I translated and then we go with the second question cool oh yeah she he already answered that in the chat bien leo el diseño de la inteligencia artificial se debe hacer con metodologías de las éticas aplicadas que reconocen y honran los valores de los usuarios finales estas metodologías son similares a lo que las compañías usan para comprender la demografía de sus clientes sin embargo cuando una vez que se conocen los valores de las personas aún tiene que preguntar cuál es la definición de éxito para esta inteligencia artificial una vez ha sido usada esto es donde se se le da prioridad al estar bien humano al ser bien o al bienestar según el concepto que se aborde y el renacer del medio ambiente que finalmente provee la respuesta gracias this I just put my email address in the chat anyone who would like to join the program can email me quien quiera participar del programa solo debe enviarle un correo electrónico al doctor Evans pues allí puso su correo electrónico con el tema del programa del ser bien en el tema del correo and did you want me to answer the other question or did you want to move on because I don't want to keep the next speaker waiting ok let me check if there is another question so I guess there are no more questions bueno no bueno yo tampoco bueno muchísimas gracias doctor Evans creo que esa esa manera de mostrarnos que priorizar el bienestar el bien el bienestar el buen vivir creo que son debates que no hemos resuelto creo que desde Amir Tassen pero antes digamos estos debates sobre la medida de medir el desarrollo y el bienestar han surgido muchos interrogantes no solamente desde los países del sur sino en general si realmente esos indicadores digamos el bienestar el buen vivir el desarrollo humano la perspectiva que nos ofrece Evans de la manera de que el algoritmo por decirlo de alguna manera su presentación priorizando el bienestar en la edad de los algoritmos creo que nos da pistas sobre la necesidad de reflexionar en estos temas a la hora de generar estas métricas y estas mediciones ya lo escucharon estamos súper invitados a ser parte de un proyecto global yo creo que esta es el mejor la mejor ganancia de esta presentación y es que estamos digamos hemos podemos hacer parte de esta red y podemos trabajar en este tema nuestro siguiente invitado el doctor Jordanis Enríquez Canto entonces doctor Javes muchas gracias gracias el doctor Jordanis es doctor en investigación de bioética de la universidad católica del sacro cura de Roma y jefe del departamento de investigación de la facultad de ciencias de la salud de la universidad católica de Perú la hora como editor científico de la revista casos y es docente de la maestría de bioética y bioderecho de esta casa de estudio siendo este profesor profesor de esta casa de estudio cuenta con una sólida formación académica en el ámbito de investigación en bioética y se especializa en el área del consejo genético y de la discapacidad en su conferencia nos hablará se llama un desafío de la política genética de la investigación bioética integridad científica la necesidad de convicciones vivas capaces de motivar una adhesión libre al ordenamiento comunitario quisiera contarles que el profesor Jordanis quiso reunirse previamente con Liliana y conmigo para tener un conocimiento más profundo digamos del proceso que hemos llevado en estos años y pues lo cual agradezco profundamente que ese interés suyo en conocer este proceso y pues bienvenido doctor Jordanis somos todo oídos muy bien espero que me estén escuchando primero me disculpo por el título sumamente extenso yo realmente he quedado entusiasta de la propuesta que está sobre la cual estamos trabajando y mi premisa es que no tiene precedentes en la región esto me ha llamado muchísimo la atención y me ha motivado muchísimo en la preparación de estas palabras un poco con las cuales quisiera introducir el diálogo que ustedes estarán teniendo durante este mes entonces igualmente quisiera comenzar agradeciendo por esta invitación a la comisión del octavo diálogo nacional sobre ética de la investigación conversando desde las regiones en ciencias de Colombia y de manera particular a las magísteres de Yanira Duque Ortiz y Magdalena Rincón así como al doctor Juan María Cueva Silva por esta importante ocasión de diálogo el objetivo que me estoy un poco proponiendo es evidenciar la necesidad de construir acuerdos alrededor de la ética de la investigación la bioética y la integridad científica en las diversas áreas de conocimiento y la importancia de alineamientos en el tema así como la necesidad e impacto de una política pública sobre este argumento quisiera trabajar cuatro puntos centrales el primero sería la importancia de alineamientos en el tema un poco abordar cómo la ética es transversal a la investigación evidenciar que hay un desfase acumulativo entre lo que es el progreso científico y la conciencia ética hasta llegar al punto de qué deriva o dónde está la importancia de los lineamientos sobre el tema el segundo punto estaría trabajando es la necesidad e impacto de una política pública respecto y cuáles pudieran ser las estrategias que pueden actuar las políticas públicas en la solución de problemas de naturaleza ética y por último en ese segundo punto cuál es el impacto que tendrá esta política pública hasta llegar al punto que considero que es medular que es la necesidad de construir acuerdos alrededor de esta política pública en particular voy a hablar acá del diálogo deliberativo y democrático y algunas cuestiones vinculadas a los acuerdos tomados en lo que se considera el diálogo democrático y deliberativo para luego al final proponer algunas preguntas que nos abran a la reflexión entonces hablemos sobre la importancia de alineamientos en el tema este primer aspecto parto de la premisa de que la ética es transversal a todas las acciones del hombre pues se trata de lo que debemos hacer o no debemos hacer de lo justo de lo injusto califica lo correcto lo incorrecto lo noble lo innoble y de cómo mediante el uso de la razón podemos notar la diferencia cualitativa de las acciones humanas no obstante es conocido que existen muchos marcos teorías y principios éticos que muchas veces no se encuentran muy de acuerdo entre sí y que son difíciles de aplicar en contextos específicos sin embargo digamos que generalmente se acepta que el dominio de la ética abarca no solo las acciones de los individuos sino también las acciones de grupos como por ejemplo la comunidad científica de una nación por tanto la ética digamos en su sentido más amplio no es algo que se limita a la esfera privada de las acciones sino que también es relevante en el ámbito público incluidas las decisiones de quienes actúan en nombre de lo público y el accionar de esas personas a través de las instituciones esto ya sea a nivel nacional o regional entonces estos elementos básicos con los cuales estoy comenzando por un lado fundamentan la extrema necesidad y la importancia del tema y por el otro la necesidad de reglamentación respecto a esta primera tesis a la que he hecho referencia es decir el dominio de la ética abarca no sólo las acciones de los individuos sino también las acciones de grupos como por ejemplo la comunidad científica de una nación deseo subrayar dos elementos primeramente hemos de constatar que sólo lo material nos ofrece la posibilidad de un progreso acumulativo hoy en el conocimiento progresivo de las estructuras de la materia y en relación al avance de la tecnología hay claramente una continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza en cambio en el ámbito de la conciencia individual y de las decisiones de naturaleza ética no existe una posibilidad de incremento entonces notamos que hay un desfase a nivel acumulativo por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar constantemente sus decisiones el segundo aspecto que deseo recalcar es el concepto de responsabilidad que es está conectado estrechamente a esta visión de la ética que les estoy proponiendo en el cuadro de la ética contemporánea este concepto se representa frecuentemente como la nueva palabra de orden o sea se presenta como una bandera que enarbolar en una época que densa de incógnitas como un nuevo principio que puede volver a dar fundamento a nuestro comportamiento ya sea público como privado y es evidente que el despertar de esta exigencia de responsabilidad desvela sin lugar a duda un malestar creciente que estamos viviendo como sociedad y representa algo así como el salir del sueño que tenemos de potencia ilimitada de transformación del mundo y el sentido de inarrestable progreso tecnológico sin embargo ¿cómo deberíamos entender la responsabilidad en el contexto particular del argumento que nosotros estamos trabajando esta mañana? Yo propongo que por un lado la responsabilidad debería ser asumida y entendida como el hacerse cargo de manera personal y consciente de los propios límites y de los lazos profundos entre los seres humanos y todas las formas y todas las formas de vida del planeta por el otro esta responsabilidad debería constituir la brújula la hoja de ruta es un término que también me llamó muchísimo la atención del texto de la política pública en esta navegación a través del camino común que estamos viviendo lo cual delinea la responsabilidad entonces como algo también público y no solamente individual es decir la responsabilidad asumida en primer lugar por quien comparte el poder político en las instituciones de un estado tenemos un precedente enorme sobre este tema de un autor estoy hablando de Hans Jonas en su volumen El principio de responsabilidad él ha sintetizado de manera emblemática en el sentido de la necesidad de ampliación hacia una ética no solo fundada en el principio antropocéntrico es decir la necesidad de ampliación que no solamente se ocupe de la justificación de los juicios éticos morales sobre las actuaciones de los actos personales o sea aquello que interesa el horizonte del presente o sea no solo en relación a la responsabilidad personal del investigador más allá de abordar los criterios cualitativos que podemos dar o sea correcto incorrecto justo o injusto por las acciones a los efectos en el horizonte cercano esta ética de la responsabilidad comienza a considerar también aquel tipo de actividad y de intervención cuyos efectos se despliegan a lo largo del tiempo en otros términos estoy hablando de una ética que también aborda las cuestiones vinculadas a la esfera de la tecnología en este sentido se debe reconocer que la tecnología no es una forma éticamente neutra o sea pensar esto es errado sino que por el contrario se encuentra cargada de toda una valencia axiológica lo cual este punto recalca la necesidad de lineamientos o de los lineamientos que propone la política pública en cuestión sobre la cual nos encontraremos ustedes encontrarán debatiendo durante todo el mes de octubre es decir aquellos que incluyen la esfera práctica por ejemplo estamos hablando de la experimentación con animales estamos hablando del plagio intelectual o aquellos elementos que abarcan la esfera de los comportamientos interhumanos los cuales constituyen la reflexión por ejemplo el centro de la reflexión bioética esta necesidad de lineamientos se debe precisamente porque la tecnología interviene no solo en lo que podemos llamar la ciudad humana sino también que interviene en el reino de la naturaleza entonces estamos evidenciando un proceso en que la política entendida como la esfera democrática del poder humano comienza a reconocer este vínculo profundo que he intentado describir y no solo porque lo toma en consideración sino también porque se está dejando cuestionar por el pedido de responsabilidad o sea se cuestiona y comienza a realizar un empeño no negociable en relación a las presentes y futuras generaciones y esto me parece que la política pública sobre la cual estamos debatiendo o se comienza el debate es reflejo de este empeño sin embargo para todos los esfuerzos realizados en torno a este llamado a una ética que implica una responsabilidad queda algo por establecer y sobre esto deberíamos ser lo más franco posible o sea si tiene la fuerza de traducirse en formas concretas de intervención tiene la fuerza de convertirse en una intervención si estos esfuerzos pueden pasar el umbral del aula universitaria para alimentar un nuevo comportamiento operativo esto yo pienso que es el desafío de cualquier política pública y de cualquier reflexión a nivel ético o sea si estas son capaces de iniciar una inversión de tendencia entonces es por esto que hablamos de cuál es la necesidad de una política pública al respecto y del impacto que tiene esta política pública entonces he mencionado la necesidad de verificar si estos modernos esfuerzos políticos tienen la fuerza de traducirse en forma de intervención capaz de alimentar un nuevo comportamiento y si esta traducción o sea esta traducción ¿cómo la logramos? muchas veces a través de las políticas públicas ¿no? en este sentido las políticas públicas se han definido de muchas maneras pero digamos que un enfoque relativamente poco controvertido es sugerir que se trata de lo que los gobiernos eligen hacer o no hacer o de aquello que identifican como un bien o valor común a salvaguardar en nuestro caso hablamos de la ciencia como bien público y la necesidad de salvaguardar su credibilidad voy a un poco me parece que debo correr un poco para que se pueda leer la diapositiva correctamente me parece y voy a continuar por lo tanto esta política pública se preocupa principalmente por las acciones en materia de ética de la investigación bioética e integridad científica y esto por supuesto abarca tanto temas empíricos como normativos acá hago un paréntesis y reitero nuevamente que a partir de una búsqueda que he realizado no encuentro precedentes regionales entonces me parece no quisiera ser exagerado identificar en la iniciativa colombiana algo que la coloca como pionera en la región en una iniciativa de esta magnitud ¿no? desde esta perspectiva entonces una política pública sobre ética de la investigación bioética e integridad científica se encuentra en el accionar de diversas comunidades que van comunidades que van más allá de la académica o comunidades que van más allá de los científicos porque implica a los financiadores a los evaluadores y en algunas ocasiones a los beneficiarios lo anterior esto que he mencionado nos impide tratar la ciencia como un esfuerzo apolítico o sea igualmente estos elementos nos deberían servir para hacer estallar ese mito de los mundos de que el conocimiento científico y la sociedad civil se pueden dividir puramente o sea se pueden aislar uno del otro por otra parte es necesario abordar tres estrategias con las que se pueden actuar las políticas públicas en la solución de problemas en materia de ética de la investigación bioética o integridad científica generalmente son propuestos tres tipos de soluciones pudiéramos llamar al primer tipo siguiendo Jardín soluciones técnicas estas soluciones técnicas el dilema se resuelve mitigando directamente el daño causado por la conducta o sea no se cambia la estructura motivacional que dio origen a la mala conducta la mala praxis y por ejemplo si tomamos el plagio académico o el uso de software antiplagio en todas las instituciones educativas de nivel superior y la retractación de artículos en revistas científicas entran en esta categoría ambas acciones podrían ser catalogadas como soluciones técnicas el segundo tipo de solución comprende lo que podríamos llamar enfoque externo estos intentan resolver el problema cambiando los incentivos externos a los que responden los agentes por ejemplo se crean instituciones que proporcionen de manera confiable sanciones sanciones externas para el comportamiento profesional antiético o por ejemplo recompensas positivas para la conducta ejemplar esto significa que las razones por las cuales las personas pueden actuar de manera errada de hecho esas razones no cambian y podemos hacer un paso ulterior si desaparece la institución o sea si esa institución deja de operar los individuos previamente constringidos por la institución reanudan su comportamiento errado digamos entonces las acciones por ejemplo acciones que se toman por no declarar conflictos de interés en una investigación o por ejemplo hay una amplia variedad de esquemas informales de sanciones a comportamientos o incentivos a ciertos comportamientos que se realizan a través de la presión social y esto lo sabemos en los equipos de investigación muchas veces ese tipo de presión social la podemos encontrar sin problemas ¿no? Finalmente abordemos la tercera categoría que es la que me parece más relevante esta categoría de soluciones a los problemas la naturaleza ética es intenta cambiar las motivaciones internas de los individuos para que ya no se involucren en conductas antiéticas incluso en ausencia de sanciones o en ausencia de incentivos para ello usaré un término seguramente un poco de modé relativamente anticuado estos enfoques intentan hacer que los individuos sean virtuosos en lugar de disciplinarlos y acá se encuentran las acciones que por ejemplo apelan al juego limpio o al comportamiento ejemplar y la creación de instituciones cuyo objetivo sea educar a una conciencia en ética de la investigación o a una de ontología profesional entran en esta categoría entonces cabe entonces preguntarse respecto a este segundo punto ¿cuál es el impacto de esta política pública? cabe recalcar que una política pública en materia de ética necesita más que incentivos y sanciones o soluciones técnicas en este caso se necesita una transformación de carácter en modo que para comenzar sea menos probable que los investigadores creen mala ciencia porque este es el tema el crear mala ciencia y a esto me parece que apunta el tercer lineamiento de la política que impacta la formación entonces la pregunta es ¿podemos crear una política pública que no solo discipline nuestra mala práctica sino que también me parece lo más importante nos eduque y nos transforme en ciudadanos virtuosos me parece percibir que en los lineamientos propuestos esos tres lineamientos centrales de la política no simplemente hay una intención de la gestión de los efectos nocivos sobre el bien público que ya mencioné al inicio sino que por ejemplo se menciona la política busca asegurar la calidad de los resultados de la investigación desde su formulación y prevenir las faltas a la integridad científica esto requiere fomento de la reflexión ética y de la formación en buenas prácticas a lo largo de toda la carrera del investigador entonces con este lineamiento que me parece central el llamado a la conciencia de la ciudadanía se busca reforzar esa transformación necesaria en una política pública que tiene este caris que tiene este focus en miras a hacer lograr transformar transformarnos en mejores ciudadanos y en mejores científicos es decir personas capaces con mayores capacidades de superar los numerosos dilemas de naturaleza ética con los cuales nos enfrentamos en el campo científico ahora llegamos al tercer elemento que me parece medular y que atraviesa el resto de los dos argumentos que he propuesto hasta ahora pues para construir acuerdos comunes es necesario destacar la imperiosa necesidad de ganar comunitariamente convicciones que motiven a la adhesión o sea yo opino que es necesario un ganar de manera comunitaria estas convicciones de hecho no es posible establecer que los CTI desarrollados en Colombia no tengan en cuenta algo que se señala en el otro lineamiento de gobernanza que me pareció fundamental medular dentro de la política pública y cito estos lineamientos deben representar un acuerdo mínimo entre los actores que deben constituirse en referentes mínimos compartidos que permitan consolidar un clima institucional propicio para las buenas prácticas entonces como consecuencia de lo anterior de esto que he mencionado entre las preguntas que debemos responder se encuentran ¿cómo ganar comunitariamente estas convicciones que permitan la adhesión a la norma y es el diálogo democrático la condición necesaria y suficiente para ganar estas convicciones de manera comunitaria? nosotros hemos vivenciado sobre todo en Colombia por el proceso que he podido constatar un cambio del gobierno a la gobernanza en los estudios de políticas que ha reformulado completamente la relación entre el Estado y la sociedad enfatizando las redes superpuestas de actores públicos y privados en el proceso de lo que es la generación de políticas públicas y desde este punto de vista el desarrollo de las políticas se ha centrado cada vez más en lo que es un mecanismo colaborativo o sea esos mecanismos colaborativos se centran en la deliberación es por eso por ejemplo la presencia de las mesas de trabajo que es algo que me parece extraordinario y también la modalidad para poder llegar ganar esos acuerdos a nivel mínimos para poder trabajar y necesariamente es la modalidad para lograr interacción en la promoción de la discusión de la política entonces en esta situación digamos lo de generación participativa porque estamos generando participativamente una serie de elementos ¿cómo hacer para dirimir conflictos? esto es un punto que me parece una pregunta que me parece central ¿cómo hacer para dirimir los conflictos que se presentan si como afirman algunos cuando existe una pluralidad de visiones y una sola perspectiva una sola perspectiva es incapaz de encontrar consenso suficiente porque esa perspectiva pudiera ser reconducible a una particular visión del mundo y de las cosas normalmente lo que se aborda es una una visión en lugar de esta visión parecería oportuno introducir una perspectiva que sea respetuosa de las decisiones individuales o dicho en otros términos frente a ese pluralismo de visiones pueden pretender validez solamente las propuestas que se puedan someter a un intercambio público de razones a un debate público de razones este enfoque proporcionaría un marco por el que los individuos que pertenecen a comunidades diferentes que tienen visiones diferentes puedan considerarse vinculados por una estructura común o sea ese vínculo de una estructura común estaría garantizado por ese la estructura del diálogo democrático por ese elemento deliberativo creando algo así como una especie de lengua franca ética esta perspectiva sería garantizada por la actividad dialógica y democrática este es un término que se ha trabajado muchísimo en América Latina que a mí me gusta como enfoque y que ya está esta praxis está llamada a regular lo público y a garantizar la libertad de todos como resultado de algo así como un neutralismo sistémico tendrían el rol en suma de mediadora entre esas diversas comunidades el diálogo democrático haría uso del instrumento de la racionalidad para articular disensos y llegar a consenso que es el punto digamos más desafiante por lo que el diálogo sería el mediador por antonomasia y los participantes tendrían que resolver sus diferencias de mutuo acuerdo entonces ¿de qué manera se podría resolver estas diferencias que se presentan normalmente y cómo lograr acuerdos? esta me parece otra pregunta central la primera estrategia de colaboración es el reconocer un procedimiento para trabajar juntos entonces la estrategia ofrecería aquellos separados por visiones diferentes la posibilidad de obtener autoridad una autoridad que no proviene de Dios no proviene de la razón sino que proviene del acuerdo para hallar las bases de la cooperación entre esos individuos se debe buscar una estructura neutral alguna estructura secular como por ejemplo el trabajo a través de una estructura ministerial que lo intente asegurar a través del establecimiento de estructuras procesales hemos visto procesos se han presentado procesos al inicio entonces estoy haciendo referencia a esos procesos entonces la praxis dialógica tiende a construir un espacio común y la construcción de este espacio está fundada en lo que es el diálogo racional que representa ese diálogo racional representa la posibilidad de cohabitación de que vivan juntas posiciones muy diferentes y es realizable en cuanto los interlocutores son sujetos que se consideran libres racionales e iguales mutuamente en este sentido Delia Automuro por ejemplo nos habla y nos propone a la bioética como una herramienta para la construcción de una comunidad de diálogo ideal su propuesta se centra en las normas para garantizar la comunicación es muy muy interesante lo que ella propone porque plantea en una comunidad de diálogo los miembros están condicionados solo por intereses emancipatorios o sea intereses de podernos liberar de algún modo de modo que la autorreflexión permite establecer los modos de comunicación o sea es la autorreflexión a establecer los modos de comunicación y lo que es más interesante de esta frase es que en este contexto ella menciona el mejor argumento no es el que se impone o sea no es el que nosotros imponemos por el uso de la fuerza sino el que se impone por sí a todos o sea tiene validez digamos una pregunta que sin embargo no podemos omitir es cómo resolvemos los conflictos relacionados al uniformar esa base común cómo poderla uniformar este tema de la uniformidad se inspira en uno de los puntos más destacados de la teoría de la justicia de Rawls o sea la noción de consenso solapado que es una especie digamos así de superposición de puntos dialécticos y esos puntos dialécticos que están superpuestos hacen difícil que nos pongamos de acuerdo esto significa que la premisa sin la cual no sería posible la discusión racional es la necesidad de fortalecer los puntos de conexión o sea yo necesariamente tengo que focalizarme en cuáles son los puntos que nos conectan no aquello que nos separa sino aquello que nos conecta entre esas posiciones que son diferentes o que pudieran ser diferentes entonces cómo lograríamos fortalecer estos puntos de conexión entre posiciones diversas la forma de lograr esa uniformidad es una una privatización o sea yo debo privatizar las creencias que son digamos más personales en favor de aquellas que tienen un valor público con el fin de cancelar el desacuerdo el seguimiento de esta tendencia que hace que se comprometan los participantes se comprometan en la razón pública en el motivo en el cual se está intentando trabajar en el bien público que se intenta salvaguardar esto obviamente pudiera conducir a una especie de autocensura es claro que se trata de un proceder que pudiera sacrificar un componente importante en el debate entonces hablemos ya me estoy acercando hacia el final hablemos de los acuerdos tomados en el diálogo democrático un autor latinoamericano conocido Fernando Lolas Stepke propone que en el debate dialógico la legitimidad proviene de la deliberación y la auténtica práctica comunicativa ese ponerse frente al otro escucharlo etcétera la afirmación que la deliberación sea en sí misma determinante para legitimar los acuerdos eso va seguramente ulteriormente argumentado también porque hace depender el valor ético del acuerdo de la naturaleza consensual y este es un aspecto que deberíamos siempre tener en consideración o sea que no es posible hacer depender el valor ético del acuerdo de la naturaleza consensual del proceso que lo generó y no tener en cuenta el contenido del acuerdo en ese sentido él señala una decisión tendrá una forma bioéticamente válida cuando a través del diálogo todos los participantes están de acuerdo porque aceptan el procedimiento para llegar a ella la forma realista de dar un carácter ético a las decisiones es tener procedimientos de consenso el hecho de tener una estructura neutra que permita el debate y nos ayude a llegar a consenso elaborar las decisiones a través del discurso nos lleva a una especie de mínimo ético sobre el cual ese mínimo ético concentra los acuerdos a tomar el consenso sobre los procedimientos representaría de hecho la única forma impecable y capaz de legitimar los resultados del diálogo y sobre esto me parece que yo en parte estoy de acuerdo en este sentido es importante aclarar sin embargo que la pretensión de legitimidad pudiera ser solo aparente ya que se confunde legitimidad del acuerdo con la aceptabilidad de las soluciones esto porque no hay imposición o porque se comparten los acuerdos es deseable que la legitimidad de un acuerdo alcance el consenso que todos estemos de acuerdo pero esto no indica necesariamente la verdad de la elección porque pudiéramos llegar a ponerlos de acuerdo en gran número pero aquello en lo que estamos poniéndonos de acuerdo también pudiera ser un error o sea el acuerdo y esto es algo que debemos tener presente pudiera establecer una presunción de verdad porque lamentablemente de hecho es posible ser concordes en una decisión que es ilegítima entonces algunas preguntas finales que nos abran a la reflexión así pues nos encontramos de nuevo frente a la pregunta qué podemos esperar de esta política pública para responder es necesario el trabajo crítico que se está generando en las mesas de trabajo y las expectativas que trae consigo esta propuesta esperanzadora y este intento de diálogo a nivel nacional sus principales actores en el contexto de sus conocimientos y experiencias tienen también que cuestionarse de nuevo en qué consiste realmente su esperanza respecto a la apropiación de una cultura basada en la ética bioética e integridad científica en este sentido por último qué tiene esta propuesta para ofrecer a Colombia y qué es por el contrario lo que no puede ofrecerle es necesario que en este diálogo confluyan entre posiciones que pueden ser distantes pero que deben aprender siempre a comprenderse a sí mismas y sobre esto solo nos queda preguntarnos qué significa realmente el progreso a nivel de la conciencia ética y por último qué es lo que propone y qué es lo que no puede prometer muchas gracias gracias por la atención sé que ha sido sumamente denso las cosas que he estado comunicándoles les agradezco muchísimo su atención muchísimas gracias profesor Jordanis creo que por el chat hemos recibido muchas digamos intervenciones en el sentido del enfoque que nos plantea yo solo quisiera rescatar porque obviamente esto no es ni un resumen ni una aclaración ni una explicación pero fíjense que desde la ética la política y la economía creo que es una relación bien interesante creo que hablar de estos temas que sí seguramente para algunos hay otras prioridades en el país y de hecho las hay la violencia los líderes sociales los niños que no tienen acceso al internet y que sin embargo pues estamos trabajando todos por medios virtuales pero más allá de eso yo le agradezco por haber rescatado que esto es un ejercicio colectivo y que finalmente es a partir de la discusión de las diferencias que podemos llegar a encontrar un punto común claro que no todo está perfecto porque no tendríamos una política una política es una hoja de ruta para tratar de mejorar las cosas y en este ejercicio pues se ha vinculado quien ha querido y creo que en la medida en que haya una masa crítica que por lo menos entienda estos temas que hablemos de ciencia no solo en términos de progreso científico que es un deber ético pero que hablemos de ciencia también en términos de responsabilidad social y eso no va a ser una decisión sino solo nuestra y creo que eso es importante que lo entendamos creo que por ejemplo el ejercicio que estamos haciendo con la negociación de la vacuna del COVID-19 perdón del COVID-19 que no solamente en Colombia sino que es un ejercicio global yo creo que para quienes tienen interés seguir lo que significan estas situaciones ese podría ser un buen ejemplo de ética en la investigación y de bioética y por qué no de integridad científica creo que es un tema que tenemos candente y lo que ocurra ahí y lo que digamos y lo que decidamos nos va a decir mucho sobre estos temas de los que estamos hablando doctor Jordanis muchísimas gracias también quedamos comprometidos a hacer cosas juntos tengo ya unos peruanos con los que hemos trabajado con algunas cosas bueno Jordanis no es peruano pero está en Perú en este momento es un peruano adoptado le dejo los últimos minutos a Liliana para que por favor nos recuerde las sesiones que siguen de verdad de verdad muchísimas gracias a todos sin ustedes esto no sería posible ustedes hacen que podamos seguir adelante y que queramos seguir adelante gracias a todos y continuamos gracias a nuestros invitados bueno muchas gracias tenemos varias preguntas y comentarios para el doctor Jordanis que le haré llegar oportunamente y esperamos tener sus comentarios al respecto en las memorias del evento les recuerdo que tenemos cuatro encuentros para la validación y la socialización de los resultados y de los documentos que han venido trabajando las mesas que apoyan la implementación de la política tenemos el día de hoy el primer evento a las dos de la tarde estos eventos se realizarán por MIT ya a sus correos debió llegar el link para participar en estas mesas de trabajo hoy dos de octubre a las dos de la tarde el primer evento está orientado a trabajar sobre los lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de los comités de ética de investigación en Colombia el próximo jueves 8 de octubre a las dos de la tarde vamos a realizar la socialización del diagnóstico de necesidades de formación en ética de la investigación bioética e integridad científica en Colombia el martes 13 de octubre a las dos de la tarde vamos a trabajar sobre la propuesta del modelo de monitoreo a la gobernanza del sistema nacional de ciencia tecnología de innovación y el 19 de octubre a las dos de la tarde lunes vamos a trabajar sobre la propuesta de principios para el sistema nacional de ciencia tecnología de innovación y conductas individuales e institucionales asociadas para la participación de estos encuentros había unos formularios de inscripción en la página del evento que pueden ingresar desde la página del ministerio en el ícono de octavo diálogo sobre ética de la investigación encuentran en cada encuentro un video resumen de la metodología y del documento el documento que pueden revisar y un formulario en donde pueden enviar sus observaciones el 28 de octubre miércoles tenemos la clausura del evento y las conferencias de cierre nos estará acompañando el doctor Luis Jorge Hernández Flores con su conferencia los desafíos bioéticos de la vigilancia en salud pública de la pandemia de COVID-19 y el doctor Ariel Marcel Tarazona Morales con su conferencia integridad científica siglo XXI una sola naturaleza nuevamente les damos las gracias a las 290 personas que estuvieron acompañándonos en esta transmisión y los esperamos en las mesas de trabajo hasta luego muchas gracias 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 gracias